Amandota de quebranto Amandota de quebranto Mira mi hija una peguacha Porque el narico y con suelo Mi linda paloma blanca Hay un minuto roto paia Perde tema la esperanza Amandota de quebranto Y la mija una peguacha Y gata paloma blanca Hay un minuto roto paia Perde tema la esperanza Amandota de quebranto Y gata paloma blanca Mi amor tan decidido Agoniza sin esperanza Che, yucata tu inconstancia Mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido Agoniza sin esperanza Che, yucata tu inconstancia Mi linda paloma blanca Na, yah, 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 yah ¡Suscríbete! 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 aquel momento y cuanto sufro al despertar, solo tan lejos de tus encantos, tus besos añoro en soledad, tarde del sueño hermoso día, dicha y ternura yo te entregué, quiero que sepas que no te olvido, como a ti te amo a nadie amaré, desesperado y te suplico en estas trompas cantándote, que si pudiera vivir contigo, me pasaría besándote vivo soñando aquel momento, y cuanto sufro al despertar, solo tan lejos de tus encantos, tus besos añoro en soledad, tarde del sueño hermoso día, dicha y ternura yo te entregué, quiero que sepas que no te olvido, como a ti te amo a nadie amaré, desesperado y te suplico en estas tropas cantándote, que si pudiera vivir contigo, me pasaría besándote que como a ti te adormecerá, digo, mirada del sueño hermoso de tu hacia delo de mus町land, muchas gracias,les fin con tus constantes, jalaposa besandote en el honey, desesperado course en un imágenes tremenda o por desesperante iluminada o por desesperado mar Gargalopá ¡Gracias! 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 Mira mi vida, cuanto lo siento, me es imposible sufrir y callar Por tu falsía de amor conmigo y en mi agonía te desperdonar Es tan inmenso el sufrimiento que me causaste ese día partir Yo que anhelaba con ser tu dueño, yo me condena a un infasto vivir Yo cuantas veces soñé contigo, en realizar mi sueño feliz Pero tú en cambio me has traicionado y es mi destino vivir sin ti Es tan inmenso el sufrimiento que me causaste ese día partir Yo que anhelaba con ser tu dueño, yo me condena a un infasto vivir Yo cuantas veces soñé contigo, en realizar mi sueño feliz Pero tú en cambio me has traicionado y es mi destino vivir sin ti Ay, toma, 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 выс 화면 Despertamiento la futuro ¡Gracias! 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 Salió un día de mi pago sintiendo un hongo pesar porque lo que más quería dejaba en aquel lugar tal vez un diente por fuera simulaba en la ocasión pero llevaba escondido un llanto en el corazón pero llevaba escondido un llanto en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Abrazado a la esperanza ando de muchos caminos te habrá acariciado sueño en mi andar de peregrino es triste dejar el pago y no poder regresar si después se hace querencia en algún otro lugar si después se hace querencia en algún otro lugar ¡Gracias! 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 Diosa terrenal, adorable, dulce y fina, muchachita correntina, yo te quiero de verdad. Porque sos de mi vergel, azucena codiciada, todos quieren tu mirada y adueñarse de tu ser. Nadie lo quiere entender, que yo solo soy tu dueño y que amándote me empeño por abrir fuerte mi querer. ¡Gracias! 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 Que te fuiste de mi lado, vida mía Me quedé tan solo y triste Pues sin ti no hay alegría Tu regreso espero en vano Ya terminó tu querer Mi corazón se ha cansado Ya de tanto padecer Por eso pido a Dios Que calme este dolor Que llevo en el corazón Desde el día que partiste El amor que me brindaste Bajo el fulgor de la luna Y el lucero fue testigo Del falso amor que me diste Tu regreso espero en vano Ya terminó tu querer Mi corazón se ha cansado Ya de tanto padecer Por eso pido a Dios Que calme este dolor Que llevo en el corazón Desde el día que partiste El amor que me brindaste Bajo el fulgor de la luna Y el lucero fue testigo Del falso amor que me diste Y el lucero fue testigo Del falso amor que me diste Y el lucero fue testigo Y el lucero fue testigo Y el lucero fue testigo El neue dusro είναι El lucero fue testigo Y el lucero fue testigo Alucina del alucina Que le ayudara Música 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 Música